La música es el lenguaje de Dios. Los músicos nos acercamos tanto a Dios como es capaz de acercarse a él un hombre. Oímos su voz, le leemos los labios. De la candidata a un Oscar, Agnieszka Holland. Me envían del conservatorio. Usted insistió en que viniera su mejor estudiante de composición. Pero si es una mujer. Perdóneme, Herr Schlemmer, seré una mujer, pero soy la mejor estudiante. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? De la bestia. La bestia. Beethoven. Concéntrese en el manuscrito y no diga nada. Está sordo, ¿verdad? Pero le leerá los labios, le leerá los ojos, hasta verá dentro de su alma. ¿Qué es esto? Lo escribí en re menor. ¿Por qué lo has cambiado? No lo he cambiado, lo he corregido. ¿Lo has corregido? ¿Lo has corregido? ¿Cómo te llamas? Anna Ols. Ella hizo lo que debía hacer yo. Me ha impresionado. ¿Por qué quieres estar cerca de mí? Porque me hace creer que yo también sé componer música. Es muy prometedor. Déjame que lo desarrolle contigo. Tienes que escuchar la voz que habla en tu interior. Insiste en dirigirla. Si no, irá a la orquesta. No puedo hacerlo, Anna Ols. Yo te ayudaré. Me pondré donde me veas y marcaré el ritmo por ti. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¡Bravo! Coping Beethoven Estreno 20 de octubre